Hola, el día de hoy quiero compartir con ustedes esta sorpresa que he preparado para mi hija la mayor. Ella está cumpliendo 18 años el día de hoy y bueno, ella no está ahorita en casa, ella está en la universidad, va a llegar como a las 8 de la noche y bueno, quise prepararle algo para que no pensara que dejamos pasar su día especial porque ella estaba en la universidad, así que ahorita que ella regrese, pues esto es lo que ella va a encontrar al entrar a la casa y solamente quería compartirles para, pues si pueden agarrar alguna idea para hacer una sorpresa, pues aquí la, espero que les sirva y bueno, vamos a comer, como les digo, ya es tarde, ya van a ser las 8 de la noche, así que preparé algo bien sencillo para una merienda y así es como luce la mesa, así es como la preparé y bueno, es todo lo que vamos a comer. Por aquí preparé estos postres, es una copita de plástico y tiene gomitas y un cupcake, este es para los invitados, se lo pueden comer aquí o para llevar, pues también es bien práctico. Aquí tengo potato chips, un club sandwich y qué más, sidra, una sidra para beber o también para, también tengo iced tea, pero ahorita para, para el que quiera sidra, pues ahí va a ver y qué más, este es una charolita de, de quesos jamón turqui y bueno, así es como preparé esta mesa y ahorita que lleguen sus invitados, invité a amigos muy cercanos de ella para que compartan con ella un ratito y bueno, este es el pastel, este es de nieve de la Baskin Robbins, se ve muy rico, y bueno, es todo. Por aquí este cartelón lo preparó mi hija, la más chica para ella, le pusimos varios dulces, que vayan con el mensaje que quiso poner mi niña ahí y bueno, así ya es como va a lucir ahorita que ella entre, así es como lo va a ver. Y bueno, solamente quería compartirlo para darles alguna idea y pues bueno, muchas gracias por ver mis vídeos, nos vemos para la próxima, que tengan un excelente día y no se olviden de darle like, compartir y suscribirse si no lo han hecho. Hasta luego.